Las circunstancias que hoy se te presentan pueden cambiar radicalmente, pueden tener un giro inesperado, porque el poder invisible de Dios modifica todo lo visible. Conecta tu fe con Dios para que su poder cambie las cosas en tu vida. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios creó el espacio y el tiempo para que sea nuestra habitación, pero Él vive más allá de ellos. Él está por encima de todos y puede crear cosas en nuestra vida que en el presente no existen. Los ojos de la fe pueden ver como Dios ve. La fe comprende que la realidad es Dios y no se resigna ni limita a lo que parece ser una realidad imposible de cambiar humanamente o a lo que nuestra lógica humana razone. Hay algo más allá, que tiene el poder de modificar lo visible desde lo invisible. Dios creó el universo solo con palabras sin utilizar otras cosas tangibles y no lo creó con otras cosas ya creadas, sino desde la nada. Por eso nuestra realidad no debe estar presa solo de lo que disponemos por medio de nuestros recursos. Jesús, en Marcos 11, versículo 22, nos ha dicho que tengamos fe en Dios, porque ésta actúa desde lo invisible, para que podamos cambiar las cosas con nuestras oraciones, palabras y acciones de fe, que son las que producen que nuestro mundo natural tenga un cambio al ser invadido por el poder de Dios. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.